El almohadillo de Lea Yichayeng está rompiendo las redes sociales y las concentraciones de los equipos en todo el mundo. La Diga 1010 no se libró de este festejo que popularizó el jugador inglés de Leali, del Tottenham Hotspurs. Los resultados no fueron los esperados en todos los casos. América y Morelia fueron los primeros en intentar hacer el reto. Desde Gabriela Chiller y Rodolfo Vilchis hasta Miguel Herrera y Diego Lainez intentaron este reto. No todo lo consiguieron. Monarcas mostró al habilidoso Pipilá Vilchis en su intento por hacer la postura con la mano, en el cual fracasó, mientras su compañero de equipo, Achiller, lo hizo de forma idónea. Por su parte Cecilio Domínguez y Edson Álvarez de la América pasaron por algunos problemas, pero al final lo lograron, al igual que el piojo y Lainez. Fue el técnico de las Águilas el que mostró cierto descontento, en tono de broma, con la nueva moda que está conquistando al mundo futbolístico. Seguramente habrá más equipos y jugadores que se sumen a dicho reto para no quedarse atrás. Ya lograste hacerlo. Más noticias en MSN Nunca faltan las risas en la Liga MX, AMES, celestes y felinos, las víctimas. Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores. Galería de 90 minutos.